Después de que la justicia lo imputara por ser parte de una cuenta en un paraíso fiscal, el presidente Mauricio Macri anunció que pondrá sus bienes en manos de un fideicomiso ciego. He decidido hacer un fideicomiso ciego. El impacto de los Panama Papers. El debate sobre poder y corrupción esta noche con el fiscal José María Campagnoli, el periodista Santiago O'Donnell y la experta en lavado de dinero Alicia López. Tras la visita de Obama, una entrevista exclusiva con el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Noam Mamed. El embajador de Obama a fondo. Responde sobre Milagro Sala, Donald Trump, los derechos humanos y los paraísos fiscales. El nuevo periodismo. De la bohemia de la redacción a la filtración masiva de datos. La crónica y la política. En el living, uno de los mejores narradores argentinos. Martín Caparrós. Aquí comienza 50 minutos. Bueno, muy bienvenidos. Ya nos metemos con la mesa. Vamos a charlar. Ya están charlando entre ellos nuestros invitados de esta noche. Santiago O'Donnell, periodista. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, María? Qué gusto. Hermano, además. Alicia López, la ex titular de la Unidad de Información Financiera, la UIF y actualmente además Bedora en la AFA, nada menos. Justo venían los muchachos. Los muchachos con la novedad, parece. Sí, así es, ¿no? Y el fiscal Campagnoli, ¿qué tal? ¿Qué tal? José María, ¿bien? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, tenemos el impacto de los Panama Papers, lo que ocurrió más esta semana también con la detención de Lázaro Báez, lavado de dinero, corrupción y política, en algunos de los temas por los cuales habíamos pensado que los tres tenían para contarnos. Santiago, a vos que manejaste todo lo de Wikileaks y la filtración masiva anterior de documentos, en aquel caso del gobierno norteamericano, ¿qué te pareció Panama Papers? Bueno, es muy interesante, ha sido muy dispar en distintos países, algunos han publicado mucho, otros han publicado muy poco y debo decir que Argentina está entre los países que ha publicado realmente muy poco. Me parece que una diferencia clave entre esto y los Wikileaks es que los Wikileaks, si bien nos entregaron material en exclusivo a algunos periodistas por adelantado, a los pocos meses hicieron público todo el material. Por lo tanto, lo que se quiso ocultar o lo que algunos medios o todos los medios tradicionales quisieron ocultar, como por ejemplo los Wikileaks sobre el grupo Clarín o los Wikileaks sobre periodistas como Jorge Lanata o Joaquín Morales Solá, o los Wikileaks sobre el diario La Nación, a través de libros, a través de blogs, a través de las redes sociales, se hicieron conocidos. En este caso se corre el grave riesgo que de una lista de 570 personas que aparentemente tienen empresas en paraísos fiscales, el diario La Nación y el Canal 13 hasta ahora han dado un par de casos que son de tan resonancia mundial que no se pueden ocultar, como es lo de Messi, lo de Macri y también lo de la AFA. Por otro lado tenemos el típico funcionario público del Estado bobo a quien es fácil o gratis pegarle, como es el caso de Grindetti. Y por otro lado tenemos a los enemigos, archienemigos de La Nación y Clarín, como Cristóbal López, Lázaro Báez, la ruta del dinero K, que también empezó a delinear el fiscal Campagnoli hace ya tiempo. Pero queda afuera, por ejemplo, sabemos que la compra que hicieron, por ejemplo, de La Nación, los Aguieras, sus primos, los Mitre, según denunció hace mucho tiempo el diario de Moneta, El Guardián, se hizo a través de offshore de las Islas Caimán. Eso, por supuesto, no va a aparecer. Pero estos son las offshore que se formaron a través de una empresa en Panamá. Claro, no sabemos si estas estaban ahí o no, pero de las 570 firmas yo me permito sospechar que está gran parte del empresariado argentino. Y vos creés que eso todavía no sabemos quiénes son. Alicia López, ¿qué opinión, una experta en temas de antilavado, qué valor tiene esta documentación? Pues sabemos que determinada gente que ahora conocemos tenía estas empresas, no sabemos para qué las usaba, ¿no? Es un poco la defensa de Macri, además. No, el valor es justamente el valor periodístico, fundamentalmente. Yo creo que se está, me parece a mí, haciendo un demonio de algo que es una herramienta válida desde el punto de vista empresarial. Las empresas offshore, que existen desde hace infinidad de años, es una herramienta válida para el empresario a los efectos de tributar menos, o sea, tener una menor carga tributaria. Que no quiere decir que es un mecanismo de ilusión, es decir, yo puedo decidir crear una empresa en un territorio de baja o nula tributación, mal denominados paraísos fiscales, y hacer negocios en otro país, si estos dos territorios tienen un convenio tributo en el que menos tengo que pagar, por ende, yo me voy a beneficiar con este sistema. Lo que pasa es que transcurrido el tiempo, se bastardeó esta herramienta. Y entonces, en todas las investigaciones que hemos encontrado, por lo menos yo en la década del 90, en la década pasada y todo lo demás, siempre había un offshore. Entonces, al bastardérsela, es que toda la gente piensa, ah, hay un offshore y entonces todo está mal. No, no es así. Si está declarado y están declarados los movimientos, no es así porque es una herramienta válida. Ahora, en el caso de Lázaro Báez, que había empezado a investigar el fiscal Campagnoli, había en ese momento offshore, ¿no? Sí, sí, había un montón. Y muchas habían sido formadas en este famoso estudio de Mosec Fonseca. ¿En este mismo? Claro, en Nevada. Sí, 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 había un montón de sociedades. Creo que eran todas. Casi todas. Todas formadas en este estudio panameño, que es al que les hackearon las cuentas. Sí. Sí. Y se supone, es presunción nada más, ¿no? Cuando fue declarado Lázaro Báez, dijo, yo había comprado, digamos, el dinero venía a la venta de unos lotes, iba a comprar un campo. ¿Se supone que esa offshore podía ser el destino de ese dinero que vimos contar? Sí, es posible, sí, sí, todo es posible. Tampoco quiere decir que lo que haya dicho Lázaro Báez en el escrito que le redactan sus abogados sea la verdad. No, 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 no. Por eso digo, ¿cuál es el destino, digamos, esa offshore? Y bueno, ese es un mecanismo que, bueno, como bien dice Alicia, es un mecanismo en principio legal, pero que muchas veces se usa para esconder y eludir, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que todo el que tiene un offshore o que toda sociedad en el extranjero sea una ilegalidad. En el caso de Lázaro Báez, lo que nosotros pudimos es reconstruir una porción de cómo fue, cómo vino, cómo pasó por Suiza, cómo pasó por Rosario, cómo se liquidó en cheques que se depositaron en el Banco Nación. Todo eso con un gran grado de detalle nosotros pudimos describir. En el caso de Mauricio Macri, Alicia, escuché que tu planteo es qué tiene que hacer, digamos. Se detecta esta offshore en la que tiene presencia, según él, a través de su padre durante dos años. Y él dice, yo no tenía la obligación de declararla porque no generó dividendos o no tuvo ganancias. Yo creo que fui una de las primeras que dije que lo mejor que podía ver era investigar. A mí me da la impresión que es por una cuestión de transparencia. Yo fui funcionaria pública, presentaba mi declaración ante la OA y ponía todo lo que tenía que poner a si fuera cero. En aquel momento, creo que después se cambió, en el 2012 lo cambió Cristina, pero en aquel momento había un ítem dentro de la declaración que decía socios, directores, etcétera, etcétera, de sociedades. Entonces uno ahí podía poner, soy el director de tal sociedad, participación accionaria cero, total de dividendo cero y todo lo demás. No sé si sigue estando porque hay una modificación. Pero a mí me parece que los efectos de la transparencia, yo lo veo como saludable. A ver, la consignado Santiago, la offshore de Macri, hoy contestó planteando finalmente que va a poner un fideicomiso ciego. Como Sebastián Piñera, el expresidente de Chile, que yo dejo de saber qué pasa con mi negocio, lo delego en un tercero. Sí, sí, me parece que es algo habitual y que hoy en día la mayoría de los jefes de Estado lo hace o lo debería hacer. Es algo medio que cae de maduro. Yo creo, corregirme si estoy equivocado, Alicia, pero que uno de los problemas justamente con las cuentas offshore es que es muy difícil detectar en los paraísos fiscales los movimientos de dinero de esas cuentas. Por eso no es casualidad que todos los jefes dicen, yo tengo cuentas pero nunca las usé. Bueno, pero en este caso estamos hablando de una sociedad, no de una cuenta. Es muy distinto tener una sociedad que tener una cuenta. Yo lo que digo es que sana la investigación. Claro. Yo confío, no sé si vos compartís conmigo, yo he trabajado una causa muy problemática que fue la causa de la vida de Escobar Gaviria, que me llamaron para ser perito en el tribunal oral. Y esa causa tuvo dos fiscales al inicio, uno fue Delgado y el otro fue Freiler. Delgado desde el primer momento dijo, esto es portación de apellido. No hay ninguna causa... Federico Delgado es el que hoy inicia la investigación y la imputación a Macri. ¿Qué quiere decir imputar? Porque había toda una discusión... Eso lo decide el juez si lo imputa. Bueno, eso lo decide el juez. Un fiscal no imputa. Sí, puede imputar también, pero yo entiendo que lo que está proponiendo el fiscal Delgado es que se abra una investigación. Muchas veces en la teoría imputar es cuando uno le está pidiendo declaración indagatoria. Hay como si fuese un formulario y requiero la declaración indagatoria del imputado. Pero creo que en este caso no es así. En este caso creo que está pidiendo que se abra una investigación, que se den las explicaciones. Y a mí me parece muy sano y me parece que el fiscal Delgado está haciendo lo que tiene que hacer. Y yo celebro de alguna manera que nadie salga a decir es un fiscal golpista, como estábamos acostumbrados antes. Es un fiscal que está haciendo lo que tiene que hacer un fiscal. Un juez le traslada una investigación y el fiscal dice, bueno, vamos a investigar. Vamos a tratar de poner luz y ver qué pasa. Eso es lo que corresponde. Y además, si me dejás agregar una cosita sola. ¿Por qué se celebra esto? Porque en realidad el organismo que tendría que haber actuado a nivel administrativo era la Oficina Anticorrupción. Desgraciadamente, Laura Alonso salió con declaraciones infortunadas. ¿Por qué? Porque con sus declaraciones demostró una dependencia que no debería existir en un órgano como ese que tendría, primero, que estar integrado por personas que no tengan una afiliación política. Y segundo, que no puede llegar a decir, sí, sí, va a venir, pero no hay nada. Sí, dijo, tener una cuenta, tener una sociedad opción no es delito. No es delito. Como que a mí ella dio las... Digamos, me parece que confundió su rol. Yo creo que el caso de Cameron es muy interesante. Cameron, el premier británico. El premier británico hoy sale a reconocer que sí tenía acciones y que sí lucró de su empresa offshore. Hace 24 horas dijo que no tenía absolutamente nada que ver con la empresa de su padre y que no había tocado un peso. Y repito, para mí no es casualidad que cada vez que descubren a alguien con una empresa en un paraíso fiscal dicen, no, son cuentas inactivas, no las usamos nunca. Y estoy seguro que Cameron salió hoy a admitir porque alguien le mostró el papel y le demostró que sí la había usado. Entonces, para que estas cosas se aclaren, como muy bien dice el fiscal y Alicia, me parece muy importante que no nos quedemos con la primera respuesta de, ah, no, nunca toqué la cuenta, sino que tratemos de avanzar y ver si realmente se demuestra, si los papeles que presentó el presidente Macri a Lilita Carrió, teóricamente, realmente son unas planillas de Excel dibujadas, o realmente tienen el sello y la aprobación de la DGI que demuestra que fueron presentadas en tiempo y forma, y las demás dirigencias que seguramente el fiscal Delgado y el juez Casanelo se encargarán de eso. Claro, dijo que va a investigar omisión maliciosa de cuenta por un lado y eventualmente si hubo algún movimiento y qué tipo de movimientos hubo a través de esa sociedad. O sea, omisión maliciosa la que le atribuyeron a Menem porque no había declarado una cuenta. O sea, cuando uno omite una cuenta en el extranjero. Hay como una presunción, todos los funcionarios tenemos que presentar todos los años una engorrosa declaración jurada que yo casi copio la del año anterior porque no tengo mucho movimiento. Pero puede suceder que un funcionario se tomó licencia por alguna razón y pensó que no tenía que hacer la declaración ese año y no la hizo. Pero hay una presunción de que esa omisión es maliciosa. Entonces el funcionario lo que tiene que decir es, bueno, no puse esto porque me equivoqué, porque me olvidé, y ahí evalúa la justicia si, ah, bueno, puede ser una omisión no maliciosa y en ese caso lo sobresegue inmediatamente. Ahora, no tener movimientos, Alicia, ¿es razón suficiente para no hacer la declaración jurada? No, de ser, yo vuelvo a insistir, una cosa es que sea un delito y otra cosa es que yo busque una transparencia. Si yo no tengo movimientos, no hay delito, pero al no declarar ser director de una sociedad radicada en un territorio como este, a mí me parece que le quita la transparencia. Y más para el cargo, estamos frente a una persona políticamente expuesta como la trata la ley de lavado. Entonces me da la impresión de que no, que debería haberlo dicho. Ahora, Sateo, esta filtración es distinta por ahí a la Wikileaks. Lo que dijo Fonseca dijo, acá nadie habla de que hubo un hackeo, que es verdad. Claro, parece que se legaliza todo, ahora ya está todo como que ya no se cuestiona. Estas son robos de información, pero es algo que los periodistas vienen haciendo de hace más de 100 años, alguien le da algo confidencial. Si es verdadero, el periodista generalmente lo publica. Yo creo que lo importante de esta filtración y lo que es un poco preocupante es la narrativa, digamos, porque acá pareciera que es la cueva donde eruden impuestos los ricos y famosos. Y a mí me parece que los paraísos fiscales son mucho más que ellos. Son una parte estructural del sistema capitalista, donde hay una puja por renta entre los estados y las grandes corporaciones. Entonces viene Obama y dice, estoy en contra de los paraísos fiscales, y vienen todos los presidentes y hablan peste de los paraísos fiscales, pero no los pueden cerrar nunca. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones planifican, los utilizan, y es una parte estructural de cómo funciona el capitalismo. Ellos eluden y forman estas sociedades no para tributar más, no para ayudar a sus países, sino para retener más renta. Y esa me parece que es la verdadera historia que se está perdiendo cuando se termina sintetizando esto en cuatro o cinco personajes estigmatizados. Pero el hecho de que ya ha sido robada la información, ¿puede perjudicar la investigación? Para mí, sin conocer mucho el expediente, para mí sí. Todos conocen la teoría del fruto del árbol venenoso. Habría que ver y traducirlo. No sé, claro. Pero un poco lo que dice Alicia, es un tema... Digo, vos ya viste, el presidente de Islandia, el primer renunciando. Ahora Cameron en el problema. Una cosa es la cosa legal, otra cosa es para estos presidentes la cuestión política. Me acordaba también que una de las cosas que hizo Lázaro Báez ahora fue cuestionar el video, planteando de dónde vino el video. Eso apareció primero en un canal de televisión, luego va la justicia. Yo puedo suponer, dicen sus abogados, que eso fue manipulado, como en su momento las computadoras de Vázquez y demás. ¿Eso es válido? Bueno, hay que ver y eso lo tiene que decidir el juez. Yo como fiscal por ahí tengo la misión de tratar de salvar la prueba y de que la prueba sea válida y estudiaría en tal caso cómo puedo hacer para que un elemento que me resulte interesante para acusar sea válido. Pero lo va a decidir un juez. Sería lógico que un defensor plantee una nulidad y el juez estudiará cómo se incorporó ese video al expediente. En un expediente todas las pruebas tienen que ser válidas. Yo creo que periodísticamente, si me permitís, digamos, Báez está condenado en el sentido de que desde el sentido común, que un tipo cobra terrenos durante cinco o seis años seguidos y después un día se decide juntarse en una cueva ilegal a contarla porque va a gastarla. O sea, no tiene sentido desde el punto de vista narrativo. La explicación que él da no tiene sentido. Ahora, como dice el fiscal, otra cosa es probarlo judicialmente. No, yo creo... A ver, a mí me parece que el video es un indicio más. Es un indicio más. Yo lo que creo es que hay una falla en la investigación desde origen que es el no probar si existe delito al inicio. Claro. O sea, para lavar dinero, el origen de ese dinero... A ver, yo tuve la oportunidad de estar en un programa con Marijuano. Que es el fiscal de la causa esta. Dos preguntas. ¿Se hizo una pericia contable sobre los libros de Austral? La estamos haciendo. ¿Se peritó las obras y el estado en que se encuentran respecto de los certificados de avance de obra presentados y cobrados? Lo estamos haciendo. Eso para mí es mucho más importante que el video. Porque si yo demuestro que ese dinero que recibió salió por un canal que no tendría que ser... Pueden ser las facturas truchas que se están investigando en otra causa. Pueden ser las habitaciones de Otesur. Puede ser un montón de cosas. Todo va a ser a la maniobra. Y el video, si yo demuestro eso, lo único que me va a poder... Es decir, bueno, si acá se fue el dinero espurio, salió espuriamente, puede ser ese que está en el video. Pero me parece que hay una primera parte que estamos en eso. Y hace tres años que estamos en eso. Sí, sí, yo coincido. No tenemos que olvidar que la figura del lavado de dinero es una figura como de encubrimiento. Siempre hay que tener qué delitos se está encubriendo. Nosotros cuando encaramos nuestra investigación estábamos enfocados en la supuesta extorsión que públicamente había denunciado el ASCAR. Y cada cosa que él dijo, cada cosa que había salido en ese programa, nosotros la establecimos y la probamos documentalmente con un montón de pruebas que se incorporó. Pero el tema del delito precedente es algo sobre lo que hay que trabajar. Yo no tengo duda que cualquiera que se pone a mirar un poco el patrimonio de esta persona que de la nada pasó a ser multimillonario, ahí yo creo que se va a encontrar un montón de dádivas, de ida y de vuelta y de un favorecimiento y negociaciones incompatibles con la función pública de parte de los que le daban una licitación y de parte de él al aceptarla. Me parece que por ahí habría que buscar. Los números cantan. Es decir, si a vos, porque el dinero es blanco, a vos economía te lo dio en forma blanca, vos lo entraste a tu contabilidad, solamente con peritar, entró la plata, ¿a dónde se fue? Y buscar si eso es cierto o no es cierto, si existe la empresa, si es una factura trucha, si fueron a pagar las habitaciones, si esto y lo otro. Ya la contabilidad canta. ¿Cómo siguen los Panama Papers, Santiago? Vos que tenés experiencia con los Wikileaks, ¿hasta dónde llegan? Acá lo interesante es que vos agarrás tres grandes megafiltraciones, agarrás la de Cablegate, donde Julian Assange hace todo público, agarrás la de Snowden, fíjate que la de Snowden se sabe por ahí... La de inteligencia del sistema americano. La filtración del espionaje masivo a través de celulares y a través de internet de millones de personas y el espionaje de personas, digamos, aliadas al gobierno. Bueno, en los documentos de Snowden, y esto me lo han contado inclusive gente que tiene esos documentos, existe información sobre espionaje británico a los argentinos por las Islas Malvinas, existe muchísima información sobre Irak, existe información sobre Afganistán que no se ha dado a conocer de nadie, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque a diferencia de Wikileaks, Snowden no hizo público todos sus documentos y en realidad son cuatro o cinco los periodistas y Snowden los que tienen todo. Acá tenemos un final abierto, porque si bien no ha habido ninguna voluntad de hacer conocer todos estos empresarios que tienen empresas offshore, por otro lado, son casi 400 los periodistas que tienen acceso a alguna de esta información. Entonces, ¿será posible para ellos mantener esta información secreta o eventualmente se va a cifrar? Yo por uno me ofrezco de voluntario si algún suizo o algún alemán me quiere pasar los datos, con muchísimo gusto. Gracias Santiago, Alicia, José María, por haber estado aquí.